No te vayas Que amor te lo ruego Que te quiero Que te gozaba el Dios Sin tus besos Que se son ajenos Que ven a la puerta Y nos queden los ojos Mucho lado Muchas gracias Vamos a agarrar mi top Alex Agarrate ese bajo loche que tienes ahí